Yo no sé si tú puedes decir, Dios me ha hablado, pero yo no te decía. Me habla todos los días, pero no sé. Yo no sé si te atreves a profetizar en esta orden. Oh, gloria al Señor. El Señor está en este lugar. Oh, Señor, te damos gracias, te damos gracias. Te adoro, te alabo, Señor. Eres hermoso, eres grandioso, Señor. Y has declarado sobre nosotros, has soltado tu palabra, Señor. Te damos las gracias. Levanta tu mano, mi gracia. Dale gracias al Señor, vamos. Dale gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Estoy delante de reyes y sacerdotes, Señor. Estoy delante de profetas de Dios, aleluya. Estoy delante de ministros, aleluya. Del Dios altísimo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, te adoro, Señor. Porque aunque aún ellos piensen que están detrás de las ovejitas, Señor. Oh, Dios, tú nos besas a todos como grandes, como grandes, como grandes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos ahora a obedecerte, Señor. Cada paso que tú nos das, cada paso que tú nos haces andar detrás tuyo, Señor. Persiguiendo tu bendición, persiguiéndote, Señor. Persiguiendo tu palabra, cumpliendo tu palabra, Señor. Creyendo, Señor, que somos competentes, Dios mío. Oh, Dios, ahora en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Comienza a hablar como gente competente. Aleluya. Comienza a decir, comienza a profetizar. Oh, Dios, ten valor. Ten valor y dile a tus problemas. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Ponle fecha. Ponle término. Ponle término. Ponle término. Ahora. Oh, gloria al Señor. Ahora, dile a tus problemas, a la situación, a la escasez, a la miseria, a la necesidad, a lo que sea. Aleluya. O a tus sueños. Aleluya. Hasta aquí. Hasta aquí llegaste. De aquí en adelante. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Comienza a hablar palabra buena sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre los tuyos, sobre tu herencia. Hay herencia para ti, iglesia. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos, abre tus labios. Profetiza. Esta es la oportunidad que Dios te da. Esta es la oportunidad que Dios te da. Aleluya. Profetiza. Abre tus labios y di. Y di. Y di. Decláralo. Decláralo. Y si tú lo crees, eso se hará. Dios está esperando que tú lo declares con tu boca. Dios está esperando que tú lo creas. Y tú lo creas. Aleluya. Y te lances a la victoria. A la victoria. A la victoria, iglesia. En el nombre de Jesús. Papá. Te damos las gracias. Oh, yo lo creo, Señor. Que la explosión. En el estallido, Señor, de tu gloria. En cada uno de mis hermanos de la iglesia. Señora, sí se va a hacer. Sí se va a hacer. Estamos a punto, Señor. Oh, Dios. Envígalo ya. Envígalo ya, Señor. Envígalo ya, Padre. No importa que venga el gigante. Ya tú nos has hablado, Señor. Y lo creemos. Lo creemos. Lo creemos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La victoria es mía. No importa desde la montaña hasta el mar Vamos a alcanzarlo Dile Señor la victoria La victoria es mía Y se va la señora Yo no quiero La victoria es mía Yo no quiero que lo dices así suavecito Pero cántalo Seguecito Necesito ser nombre de Jesús Vamos a cantar también profetizando En esta mañana ¡Aleluya! 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 ¡Viva! ¡Aleluya! 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 ¡Viva la victoria! 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 ¡Viva la victoria!